Dios te bendiga mucho, es mi deseo, te hablo al Pastor, a la Embaesa y quiero compartir una porción de la Palabra de Dios contigo. En el Libro de los Salmos está esta declaración donde el salmista dice si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, ciertamente el Señor no me habría escuchado. Y quiero apoyarme en esta porción de la Biblia para traer una reflexión a tu vida. No mires, no codicies la iniquidad. La iniquidad es todo tipo de pecado y acción de manera impía, de manera sucia, todo lo que es no proveniente de fe, todo lo que son acciones malvadas y pecaminosas o deseos de la carne. Podríamos denominarlo iniquidad. Cuán profunda sería una explicación acerca de lo que es iniquidad. Pero cuando decimos iniquidad ya se nos hace un poco, se nos ayuda al entendimiento de a qué se refiere el Señor acá. El salmista dice si en mi corazón yo hubiera mirado a la iniquidad. O sea que el cristiano tiene que tener cuidado. Y esto escúchame bien, amado pastor, evangelista, maestro, profeta, siervo que me estás escuchando ahora mismo. No te sientas excluido de esto. Tú que me estás escuchando. ¿Qué está pasando con tu corazón? ¿Qué está pasando con tu corazón en este tiempo? ¿Acaso hay una inclinación de tu corazón hacia la iniquidad, hacia lo que es malo, hacia lo que no es santo? Ciertamente la Biblia lo deja bien claro. La santidad conviene a tu casa. La santidad cristiana te conviene. Mira lo que está pasando en el mundo. Abre los ojos. No solo los ojos físicos, sino los espirituales también para que entiendas. Y para que veas cómo el cumplimiento verás de la palabra. Cómo me gusta ese texto donde Dios dice ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ahora estamos viendo cómo Dios está haciendo cumplir su palabra. La extensión del tiempo de misericordia donde se ha predicado el evangelio de una manera tan veraz, tan efectiva. Está llegando ahora. Está llegando ahora a un término donde estamos viendo el principio de dolores. Y ojo, aún no es el fin. Aún no es el fin. Estamos en este principio de dolores. Pero aún no es el fin. Y yo quiero hablarle a una iglesia a la cual Dios está llamando para que su corazón habite dentro de casa santa. Un corazón santo y limpio delante de Dios. Porque cuando tu corazón se inclina a la iniquidad, hay deseos pecaminosos en el creyente que lo van conduciendo a pasiones vergonzosas y a pecar contra Dios. Huye de las pasiones juveniles es un consejo que le es dado a Timoteo y este consejo quiero extendérselo a la a la iglesia en pleno. Huye de toda pasión que te lleve a tener esa relación con el pecado. En estos tiempos donde la congregación en algunos países aún resulta imposible realizarla, amados, hay cristianos que se están aflojando, hay cristianos que no están orando, hay cristianos que se están apartando. Y yo quiero hacer un llamado al corazón de la iglesia en pleno. Vuelvete a Dios, doblega tu corazón, sométete a Dios, ríndete a Cristo, reconoce tu posición, tu condición, tus acciones para que Dios trabaje en ti. Iglesia Cristo viene pronto, en cualquier momento. No lo sabe nadie el día ni la hora, pero el Señor dice, bienaventurado el varón que conoce los tiempos. Y estamos viendo ya que la higuera está dando fruto. Estamos viendo ya el cumplimiento de la palabra y las vírgenes tienen que estar apercibidas. Las vírgenes tienen que estar preparadas. Tiene que haber aceite en tu lámpara, toma aceite en tu redoma, dobla tus rodillas, limpia tu corazón. Mira, lidia ya con Dios, enfrenta tus problemas, acércate a tus pastores. Dile, mira, yo tengo este problema sexual, yo tengo este problema carnal, yo tengo este problema en mi mente, en mi trabajo, en mi negocio. Yo estoy haciendo esto o aquello mal delante de Dios. Este es el momento de corregir todo lo que está mal. Es el momento de santificar nuestras vidas. El que es santo, dice el Señor, santifíquese más. Pero qué pasará con el impío? Qué pasará con o con el cristiano que sigue viviendo en esa doble moral, en esa doble vida? Que quiere tener el vaso lleno de mundo y lleno de Cristo al mismo tiempo. No te va a funcionar. Desde ahora te lo estoy diciendo. Dios no responde a un corazón que se inclina a la iniquidad. Y la respuesta de la que te estoy hablando es de que cuando venga Jesucristo, dice la palabra, estarán dos trabajando en el campo, será uno tomado y el otro dejado. Dos estarán en la cama, será uno tomado y el otro dejado. Estarán dos en una iglesia, será uno tomado y el otro dejado. Qué pasó? Cuál es la diferencia? Lo que estaba en el corazón, un corazón inclinado a la iniquidad y un corazón rendido a Cristo. La iglesia está llamada a tener un corazón rendido a Cristo y dice la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cristiano que no han leído la Biblia ni siquiera una sola vez en toda su vida. Y el Señor viene pronto. Cómo vas a guardar sus dichos en tu corazón si no te has leído siquiera su palabra? Amado, escúchame bien. Esto no es para que tú andes diciendo este es un legalista o es un religiosón. No, te estoy diciendo de que el tiempo ya es escaso y de que tienes que movilizarte de una buena vez y convertirte en un guerrero en la brecha, en un cristiano bien encendido en el fuego del Espíritu Santo porque el Señor viene y te lo advierto antes de que sea tarde. Dios te bendiga es mi deseo.